hola qué tal amigos de cancún channel mi nombre es socorro peraza y estas son las efemérides del día sabías que hoy se celebra el día del nutricionista se propone reflexionar sobre la importancia de una buena alimentación siguiendo algunos consejos dados por asociaciones de nutricionistas como comer con moderación e incluir alimentos variados en cada comida comer frutas y verduras diariamente disminuir el consumo de azúcar y sal tomar abundante agua y ser equilibrado en la dieta también un día como hoy pero de 1859 el presidente benito juárez expide la ley sobre días festivos civiles dejan de ser días festivos para el efecto de que se cierren los tribunales oficinas y comercios todos los que no queden comprendidos en la especificación siguiente los domingos el día de año nuevo el jueves y viernes de la semana mayor el jueves de corpus el 16 de septiembre el primero y segundo de noviembre y los días 12 y 24 de diciembre bueno amigos estos fueron las efemérides del día recuerda mi nombre es socorro peraza nos vemos hasta la próxima y y y y y y Gracias.